La Policía Nacional reportó que el pasado fin de semana se presentó un incremento en las riñas. Estas se dieron principalmente al cierre de los establecimientos con venta de licor. Además, resalta la policía que en el municipio se venían presentando relativa tranquilidad durante los fines de semana, la cual quedó opacada por las lesiones personales ocasionadas el pasado fin de semana. Sí, lastimosamente hay fines de semana que son muy tranquilos y otros fines de semana como el pasado fue muy fuerte, demasiado fuerte, muchas riñas, riñas grupales más que todo, eran demasiadas personas envueltas en riñas donde nosotros teníamos que llegar a prevenir esas riñas, pero lastimosamente las personas se van por las armas blancas, por eso estamos incautando muchas armas blancas, se están haciendo comparendo con el Código de Convivencia de Seguridad Ciudadana para tratar de prevenir este tipo de riñas que en realidad nos tienen muy preocupados en el municipio y vamos a seguir contribuyendo con la seguridad del municipio y la preocupación que tiene la Administración Municipal con respecto a este ítem que nosotros manejamos acá en la institución policial que nos tiene preocupados como son las lesiones personales. Por estos actos de intolerancia, la Policía de Sonsona ha capturado a dos ciudadanos quienes con arma blanca causaron lesiones a otras personas. Lastimosamente la alta ingesta de alcohol y la intolerancia de las personas ha llevado a que se les afecte sus antecedentes penales, el alcohol los ciega y entonces ahí el llamado a atención para la comunidad sonsoneña que seamos prudentes con la ingesta de alcohol y nos llevemos a casos extremos donde incluso pueden perder la vida. Que si salimos a departir con nuestros amigos, nuestros familiares, seamos conscientes de que el alcohol es una sustancia legal pero no deja de ser un alucinógeno que si no tomamos conciencia sobre él, él gana sobre nosotros y caemos en este tipo de delitos que nos puede llevar incluso a la cárcel, dependiendo de las consecuencias que tenga la persona afectada como son una apuñalada en una parte noble del cuerpo o un machetazo como lo hemos estado viviendo en las últimas semanas aquí en el municipio. Igualmente la Policía Nacional continúa con la demarcación de las fincas, así como ha instalado una antena en el Cerro El Capiro para establecer comunicación directa con los campesinos mediante radios.